Cuando el humano descubrió que podía domesticar al lobo salvaje, se inició la diversificación de las razas caninas. Según la Federación Cinológica Internacional, al 2018 se reconocen 344 razas. Se dividen según el propósito de crianza, apariencia o tamaño. El origen de sus nombres puede responder a estos aspectos u otros. Por ejemplo, por el lugar donde se criaron por primera vez, como el dálmata originario de la provincia de Dalmacia, en Croacia. Rottweiler, proveniente de Rottweil, una ciudad al sur de Alemania. Por el nombre del primer criador. Doberman, en honor a Friedrich Doberman, un recaudador de impuestos que buscaba protección contra los ladrones. Particularidades físicas. Corgi, que viene del galés. Cor, enano. Y Gui, perro. Por su actividad física. Como el bulldog, que por su gran fuerza era enfrentado contra pequeños bovinos en espectáculos taurinos. Adiós.